Vengase pues Ay Ya entró otro, viste No huyas, Jordi, no huyas Pero ahorita vas de espaldas Como me mataste No, no está bien Oh, se fue Ahorita ha entrado otro, yo creo Entonces Vente pues A poner un machetazo o qué, sin alma Acá estoy enfrente A machetazo o qué Ahorita que estás en su reviva Vengase pues Uy Un plazo limpio, Luis Un plazo limpio Ándale Te gané, Jordi Vengase pues Otro o qué ¿Cuántas? Vente pues Uy, ole, ole Ole Estoy acá Y en contra de él Echeme Rocco Ay, me mataste Toma eso, déjame te... Toma, toma, toma Toma, toma Por si no estaba muerto Ahora lo está Si no lo sabe Ahora lo sabe No lo sabe Mira, entró otro Echeme Una de clan Otra Yo soy azulito, ya vi Si Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien En tu contra, Luis Y me va a divertir Los contra dos Ay, horreos No le puedes, Jordi, no le puedes Ay, no manches Un contra dos